Era un pueblo con mar una noche después de un concierto Reinabas detrás de la barra del único mar que vimos abierto Cántame una canción al oído y te pongo en tu banal Con una condición que me dejes abierto el barco de tus ojos y me calas No comer y conocer los secretos de mi dormitorio Esa noche canté al piano del amanecer mi repertorio Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando Tú saliste a cerrar, yo me dije cuidado chaval, te estás enamorando Luego todo pasó, de repente mi dedo en tu espalda Dibujo un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda Caminito al hostal, nos besamos en cada una Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola Y nos dieron las diez y las doce, las doce y la una y las dos y las tres Y nos dieron las dos y 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 nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos El verano acabó, el otoño duró que tarda en llegar el infierno Y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente Me llevó y al final de concierto me puse a buscar tocar a él y de la gente Y no había quien de ti me dijera Ni media palabra Parecía como si Nos quisiera gastar el destino en una pelota bajada No había nadie de tus brazos de la barra Del otro verano Y en el lugar de tu bar Me encontré una secursal del Banco Hispano Americano Tu memoria ve que Apedradas Contra los cristales Sé que no lo soñé Protestaba mientras me esposaban los municipales En mi declaración alegué Que llevaba tres copas Y empecé esta canción En el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa Y nos dieron las diez y las once Las dos y la una y las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Y nos dieron las diez y las once Las dos y la una y las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna 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 Y desnudos al anochecer nos encontró la luna